Cuando cubría una manifestación en el parque Camilo Torres del Cepro resultó agredido el camarógrafo Dagoberto Portillo López, hecho que causó el rechazo de la prensa local y de la Asociación de Productores Audiovisuales del Magdalena Medio. La Asociación de Productores Audiovisuales del Magdalena Medio, APAN, rechaza la agresión de la cual fue objeto el compañero Dagoberto Portillo López el día de ayer, cuando se encontraba realizando labores de reportería en una manifestación. Pedimos a las autoridades y a los entes competentes que hagan una investigación y se dé con el culpable o los responsables de este acto. Nosotros como asociación respaldamos el trabajo y acompañamos al compañero Dagoberto. Sentimos que haya pasado esta situación y estamos en la búsqueda de aquellas personas que causaron este malestar. APAN espera que las autoridades se pronuncien sobre los hechos en los que resultó agredido el camarógrafo. Es un atentado contra la vida del compañero, es un atentado contra un camarógrafo, contra un reportero gráfico. Nos sentimos en la obligación de llamar a las autoridades para que hagan esa investigación, para que lleven un trabajo exhaustivo y den con los culpables y los responsables de este hecho. Hoy la asociación siente y está en la obligación de acompañar a nuestro compañero. Pedimos el favor a la comunidad, a las autoridades y al público en general, que no agredan a nuestros compañeros periodistas, a nuestros compañeros camarógrafos. No tenemos la culpa de lo que está pasando en el país y en la sociedad. Vale decir que las manifestaciones que hubo el día viernes en Santander se dieron en defensa del páramo de Santurban. ¡Gracias!